Ahora los nuevos ilegales llegan de la mano de Enigma Norteño para hacer una esperada colaboración de nombre El Fifty, al ritmo del acordeón. El cantante colombiano Maluma cantará Colors, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2018. Aquí una probadita. Fue en 1990 cuando surge lo que ahora conocemos como la adictiva banda San José de Mesillas. Son 28 años de trayectoria y si no te quieres perder todos los detalles de este festejo, tienes una cita en el ATM News de Videorola este próximo viernes 23 de marzo, 3 de la tarde, hora Centro de México.